Desde el simple tabú hasta las grandes verdades populares o el dato científico. Vive Sano, aclarando la mente. Señores, deseándoles un excelente día y agradeciendo que están ahí, frente a su televisor, que nos sigan acompañando en tu programa Vive Sano. A partir de este momento vamos a aclarar la mente, en este momento estaremos aclarando la mente. Y hoy tocaremos un tema bastante interesante, de algo que hacemos constantemente, que utilizamos constantemente, pero sencillamente ni comprendemos el por qué, ni sabemos cómo se manejan estos mecanismos, que son justamente los mecanismos de defensa. Cuando habla la gente de estás utilizando mecanismos de defensa, para cualquier persona sería fácil pensar en algún mecanismo de un arte marcial o algo por el estilo. Pero en este caso nos estamos refiriendo a los mecanismos de defensa desde el punto de vista psicológico. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa no son más que las estrategias que nuestra mente utiliza de manera inconsciente para protegernos, para defendernos de situaciones que nos son adversas. Protegernos de situaciones que son difíciles, incómodas tener que enfrentarlas. Por tanto, nos causan algún tipo de molestia, algún tipo de dolor emocional. Hay varios mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa más utilizado en los pacientes que manejamos con mayor frecuencia, que son los adictos a drogas, a sustancias y a situaciones, a actividades, que es la negación. ¿En qué consiste la negación? Cuando una persona está viviendo una situación que no tiene la capacidad emocional para poder sobrellevarla, simple y llanamente niega ese tipo de actividad, niega ese tipo de situación, pero se lo niega a sí mismo. Por ejemplo, el alcohólico que ya perdió el trabajo, ya perdió la familia, ya no tiene la capacidad de interactuar socialmente, adecuadamente, porque simple y llanamente su enfermedad lo desplazó, le quitó la capacidad de mantener esas habilidades. Cuando se le habla de que ese es el problema que lo tiene en esa situación, generalmente dice, no, yo no, yo no tengo problemas con el alcohol, yo puedo dejar esto cuando quiero, yo tomo porque me gusta, yo consumo la sustancia, el jugador lo hace con mucha frecuencia, porque me gusta, porque me agrada, y en el momento que quiero dejarlo, lo dejo porque esto no me domina. Esta es una de las situaciones que vemos con más frecuencia. Hay un tipo de adicto que se menciona poco porque hay aparentemente un elemento positivo que es el workaholic o el trabajólico, la persona que tiene problemas de adicción al trabajo, que como la sociedad lo ve como algo, entre comillas, muy loable, muy positivo, no se le ve como el individuo con problemas, sino la persona que trabaja mucho, que siempre está, pero los otros elementos de su esfera social, como la familia, sus actividades de diversión, las actividades sociales, incluso la oportunidad de seguirse formando, pierde espacio porque la persona está simplemente, depende del trabajo, de lo que esto le brinda emocionalmente. Y cuando le dices, tienes problemas, necesitas tomar vacaciones, generalmente dicen, no, yo no tengo ningún problema, yo trabajo porque amo mi trabajo, y cualquiera diría, y qué de malo hay en que a uno le guste trabajar. Otro mecanismo de defensa que también se utiliza con mucha frecuencia es la proyección. ¿En qué consiste la proyección? Y eso lo vemos con una frecuencia enorme. Cuando hay algo de mí, hay alguna condición personal que me causa dolor, me molesta tener que manejarlo, generalmente veo en la otra persona, ese tipo de conducta, ese tipo de actitud, entonces lo proyecto, lo que tengo yo, lo proyecto en la otra persona. Por ejemplo, una persona que quiere ser, qué te puedo decir, que le gustaría ser una gran bailarina, una jovencita que le guste ser una gran bailarina, pero no le dedica el tiempo para poder desarrollar las destrezas del baile. Tiene una amiguita que quizás realmente no está dedicándole mucho tiempo a sus actividades para desarrollarse. Entonces, generalmente vive observando que esta otra persona no está dedicando el tiempo, no está desarrollando las destrezas de manera adecuada. Entonces, lo que realmente está sucediendo es que sus propias carencias las proyecta en otra persona. Esto lo hacemos con mucha frecuencia. Esto generalmente lo utilizamos hasta en la casa con las vecinas. Hay una vecina que quisiera tener su frente muy limpio, pero no le dedica el tiempo, no hace las cosas necesarias y vive criticando y señalando lo que la otra persona, como la otra persona hace lo que ella debería estar haciendo. Es una forma de nosotros mostrar lo que estamos viviendo por dentro, pero esto sucede de una manera muy particular, desde el inconsciente, para protegernos, para defendernos, de esa sensación de inutilidad, de incapacidad que produce esto. Otro mecanismo de defensa que utilizamos es la justificación. Cuando una persona, y algo que le comento con mucha frecuencia a mis pacientes, es que mientras nos justificamos, perdemos la oportunidad de hacer los cambios que necesitamos hacer. Y ahí es donde viene que si alguien comete un error, en vez de buscar las herramientas para corregir ese error, para enmendar esa falta, lo que busca son los mecanismos que le permitan justificar. Bueno, no, yo hice esto inadecuadamente porque, y ahí viene cualquier excusa que se pueda utilizar, que sucede, repito, de manera inconsciente. Esto no necesariamente la persona lo planifica para defenderse, sino que de manera reactiva sucede. ¿Qué sugiero yo cuando tenemos estos mecanismos de defensa y cualquier otro mecanismo de defensa, que generalmente para la Unión que nos sirve es para evitar hacer un proceso de aprendizaje, evitar desarrollar un proceso de cambio, que es lo que como seres humanos debemos hacer constantemente. El ser humano debe estar evolucionando hacia la mejoría. De la única manera que puedo eliminar un error que estoy cometiendo, dejar de hacer algo que estoy haciendo inadecuadamente, es asumiendo la realidad de lo que está pasando y vivir en el presente, el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué es lo adecuado de hacer? Cuando identificamos que tenemos estos mecanismos de defensa activados, lo ideal es que nos podamos hacer una pequeña revisión. Vamos a revisarnos, vamos a ver qué podemos hacer que nos permita cambiar eso que se nos está señalando. El mejor espejo que tenemos para ver qué está bien y qué está mal es la opinión que puedan tener las otras personas de nosotros. Esto no significa que debemos vivir preocupados por la crítica y hacer cosas para complacer a los demás, pero sí es conveniente que escuchemos lo que opinan los demás de nosotros para ver de eso qué podemos cambiar y qué cosas es necesario mejorar para poder tener una vida plena. Los mecanismos de defensa tienen un objetivo y es evitar que nos descompensemos. Es muy duro para cualquier persona ver sus errores, ver sus incapacidades y tener que lidiar con ellas. Por eso existen estos mecanismos de defensa que Freud los describe de una manera muy amplia porque son los mecanismos que usa el inconsciente, esa mente de nosotros que no utilizamos adredes, que viene desde muy adentro y que se va formando en base a las experiencias que vamos teniendo en la vida. Es saludable y por eso, aclarando la mente, hemos tratado de traer estos datos, esta información para que nos podamos dar el permiso de revisarnos y hacer los cambios que necesitamos hacer para tener una vida más plena, más liviana, porque en esa livianez de la vida pues vamos a correr nuestro trayecto en esta tierra de una manera mucho más saludable. Señores, yo les agradezco mucho su atención que me hayan permitido entrar a sus hogares. Les invito a que se mantengan frente a su televisor, no cambien el canal, que todavía sigue mucho más de Vive Sano. Esta ha sido su sección, aclarando la mente, y espero verlos la próxima semana. La Montería Restaurán, un lugar acogedor y elegante dedicado a ofrecer los mejores platos de la cocina española. Su especialidad son las tapas, abriendo ese espacio para comenzar una noche inolvidable. Siéntete la persona más distinguida y llena tu día de sabores que lo dicen todo. La Montería Restaurán, en la Gustavo Meijericar, número 68, en Santo Domingo. Llama al teléfono y haz tu reservación 809-334-5765.